¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show ¡Hola, miren! Estos vatos no están coordinados, es que no ensayamos todavía con ellos, pues Toma número 3, toma número 3 ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show ¡Vamos! Acá atrás vienen amigos los nuevos integrantes, el compa Yeidy, el compa Ramonchi Sacar de este lado el cachete Con el toleta se me miran los cachetes para chilo ¡Un caromba! No, es que es toleta, ¿cuánta es la Gilbertona? ¡Ah, qué pasó, güey! ¿Qué con el carronón que te mira, pues? La Gilbertona es más joven Amigos, pues el día de hoy, qué gusto tenerlos acá de vuelta Estamos muy emocionados porque poco a poco han ido siguiendo Como que el proceso de esta bomba que estamos formando Ahora por ti, Yeidy, no, porque no te vas a agüitar de nada Ya esa bomba ya estaba formada El día de hoy le vamos a presentar al tercer integrante del crew Cevichurro Show Así que vamos, ¿hasta dónde vamos, güey? Así que vamos ahorita para allá, para allá vamos Vamos para allá, venimos de acá Y pues... Ahorita vamos a presentar al nuevo integrante Que es el... Y para que sepan ustedes Y ya la gente ya sabe No, aquí ahorita se lo vamos a presentar igual con unas tomitas épicas No pueden faltar las tomas épicas aquí en los videos de Cevichurro Show Y pues lo que le vamos a hacer, bueno, lo que tenemos pensado hacerle A este nuevo personaje que se va a integrar, pues va a ser algo perro Sí, algo chilo, vamos a quitarle algo que él realmente quiere Que él realmente ama Y por lo que mucha gente lo ha ubicado, la neta, güey Sí, 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 por lo que la gente lo ubica más chilo Entonces, pues le vamos a quitar eso, amigo Pero para eso ya saben que tenemos que hacer algo Algo previo antes de Entonces, pues lo más probable es que ahorita, no sé Si lo rapemos, le pintemos el pelo de güero, ¿no? No sé, puede ser que se nos pase la mano y le pintemos las cejas también No, 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 no Es que tiene que ser algo épico también Porque pues mira, el compa Ramonche se aventó 24 horas caminando ahí Yo siento que ahorita nadie se lo quita ese puesto, güey La neta tiene un respeto ganado el compa Ramonche ahí Yo me tengo más chamorro que toda la vida, güey ¿Qué chamorro, güey? Chamorro, la piernilla acá atrás, pues, la marcarilla El compa Jady, pues ahí está, irá Irá Es bueno, nos venimos los tres de Rosy, nos falta yo así Güey, a ver, güey, a ver, güey No, pero yo vengo así como representándolos Ah, güey, el gerente, él es el gerente Él es el gerente Gerente de Capuchino, ahí está Ah, sí, es cierto Entonces, es que cuando, ¿eh? ¿Cuándo qué? Es que cuando, espérate, güey Es que cuando, cuando, ¿cuándo qué? Cuando, cuando uno es jefe, fue acá, chido Lo trae con un chalequito dorado, pues Eh, 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 eh A Val y Roger, todos se griten, güey Vamos por los chalecos Eh, bueno, una playera de otro color Bueno, amigos, pues sigan viendo Porque ahorita nos dirigimos Sobre la ubicación esta No sé cómo se llama esta calle Pero vamos a llegar primero que nada A una distribuidora Sí, se llama distribuidora Sí, ¿no? Donde venden todo eso de peróxido El colorante, todas esas cosas Para comprar el tinte, el tinte Sí, sí, sí Es la propuesta que le hicimos Es la propuesta que le hicimos Está bien decidido que sí Y lo va a traer todo un mes El pedo es que nomás elegimos que el pelo No elegimos que la ceja No, 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 todo bien Todo el mes lo va a traer así, güey Y la va a traer Güey, se va a mirar bien cura, la neta Entonces, si quieren saber de quién estamos hablando Y lo que le vamos a hacer Sigan viendo porque esto se va a poner épico Ya llegamos Ya compramos el peróxido El decolorante Y pues fíjense nomás Estamos todos, estamos todos ¿Qué dice el puntero? ¿Qué dice el puntero? ¿Todo bien? Pasale, pasale, pasale Pasamos, pasamos Pasale, pasale, pasale No, 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 no 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 Cierre, cierre, cierre Cierre, cierre En amarillo nomás por tus mamadas Amigo, pues aquí estamos preparando Haciendo los preparativos Para el nuevo trabajo Que vamos a hacer el día de hoy Yo en algún momento fui estilista Estilista Yo estudié en La Falle En el Padreal Estudié en el Secati En el Cebeti En el Centro de Rehabilitación En el Secati En el Keliti En el Monte Y en todas las ramas verdes Oye, Ramón, güey ¿Qué es lo que hubo? Si tuvieras la oportunidad, güey De que... No sé, güey De pintarte la barba No, güey De pintarte todo esto, güey A ver, a ver, a ver, a ver Lo siento, güey Tiene como peluche Y toda la pancha Sí, pero la cabeza ¿Qué sabías hacer? Todos, güey Todos, todos, todos ¿Cómo? O sea, todos, todos Podemos estar buenos, güey ¿De dónde pelos tengo? No, no, todos, güey Acabo de regresar a mi normalidad, carnal No, pero... Sí estaría chilo, güey La neta siento que sería un... Está como si quieras que pintarle la ceja al game Oye, ¿cómo hace un grupo, güey? Grupo como BTS y como... ¿Qué varón? ¿Uno BTS? ¿Qué es eso BTS? Ya estoy liendo, güey Ya estoy liendo Ya estoy liendo la mengambrea Uy, está fuerte porque se está despintando la bandeja Ay, güey Ay, carlón Uy, no Ay, Marta ¿Qué hecho pedo? Bueno, vamos a hacer la prueba de mechona A ver si ya está listo A ver si ya está listo No, ya está listo A ver si ya está listo Primero vamos con quien tenemos que ir No, primero, primero hay que pinchar a la chica Ya está listo No, güey Está bien fuerte el olor, güey No lo va a aguantar, güey No lo va a aguantar Amigos, bueno, ahora sí Ya sin tanto caer Ya tenemos la paz, la paz está ahí Ahora vamos a presentar a esta persona A la cuenta de Uno Dos Tres Y el cuatro Ah, el cuatro Bueno, mis amigos Después de estas bonitas tomas épicas Ahora sin tanto rollo Le vamos a presentar al famosísimo Poli ¡Andy! 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 ¿Qué le vamos a pintar, güey? ¿Sabes lo que le dio por un pedido? Y no, güey No, güey, trato de no chame un mucho de lo que le das por acá Porque se me va a confundir con los pelones de acá, güey No, güey No, güey No, güey Yo una vez me pinté el cabello, güey Y me quedó acá de este Bien... El cráneo, güey Súper rojo La neta, a esta estilista no le tengo mucha confianza ¡No! ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¡Ah, güey! ¡Fornete elegante! ¡Ah! La primera bonita ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Se te está poniendo dura, güey! ¡Ah, qué! ¡Epa! No me están dando nada de confiarse a ustedes ¡Ay, no, güey! ¡Ay, no, güey! ¿Cómo fue el peche, güey? Se me va a quedar bien bonito, güey Ahora va a ser el... Peche ya se ve El poli biever mexicano O queda nuevo, o si te quemas el pelo Ese va a ser el pedo Güey, no se me irá a caer el pelo Ay, no creo que se te vaya a caer ¿Qué temprano? No se va a perder mucho, güey Es un buen alaciado permanente Porque se te va a quedar el pelo muy chaboscado, güey Uy, se ve que el piso me está echando mucho para abajo ¡No, güey! ¡Está bien! ¡Oye! ¿Quién es ese piso? ¡Me está echando en orejas! ¡No, déjame lo limpio, hombre! Es que si te pinto nomás acá arriba Y abajo va a traer negros ¡Todo es pila Duracell, güey! ¡Todo es pila Duracell! ¡Todo sea por darse mi churro! ¡Pero sea pila Duracell de ese pila Duracell ¡Todo es un día de escolaría! ¡Sí! ¡Pero es porque el caño no tiene el pelo! ¡Lámen! 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 ¡Lámen por tu favor! ¡ ب NO! ¡Lámen! ¡por eso! ¡Lámen! ¡Pero eso! y a este chico accedió a la broma te voy a decir ¿por qué? porque él siempre ha hizo un mensaje No va a quedar igualito. Igualito, pa. Así, un mechón nomás te va a quedar. Oye, pero se coge este y te va a quedar con un mechoncito así. Ya tú sabes si te ves un bolote o es que te vas a ir. Pues yo pienso que entre rubio y lo quiero más o menos así. ¿Así? Doradito, pues tipo color oro, para resaltar acá, machín, machín. Pero no va a combinar. Ah, cuantado que tu Jordans son tornasol, pa. Ah, pues son tornasol. Los Jordans brillan por, me digan. Estos tornasol. Estos tornasol. Estos tornasol. Estos tornasol. Estos tornasol con los que salí. Con los tenis que salí en el video ese que están hablando los plebes. El primer video que salí con Cevichurro Show. Oye, güey, el cambio de estos tenis es lo que te regalaron, güey. Bueno, la neta, güey, están bien cómodos. No le piden nada a los originales. No sé si les puedo decir. Se los recomiendo en el mercadito. Cuando quieran ahí. Y si ya tienen los originales, ¿por qué decían poniendo esto, güey? Es que estoy bien cómodo con esto, la neta. O tienen un valor para ti. Tienen un valor. Es que lo que pasa es que fue el primer video que salí con Cevichurro Show. Y la neta, tienen un valor sentimental estos que hay en la neta. Tienen un valor sentimental. No, no, pues sí se entiende por eso. Estamos de acuerdo. Son los que me dieron a conocer, como quien dice, güey. Por algo que soy el Politeño. Un aplauso, Politeño. Un aplauso. Un aplauso, Politeño, Politeño. Un aplauso. ¿De qué pie, güey? ¿Eh? ¿Y izquierda y derecho? Sí, no más. ¿Y izquierda y derecho? Tiene dos. Y son diferentes. No son más. ¿De qué número? ¿De qué número? ¿De qué número son tres en medio? Sí, sí. Sí, me quedaron. Ay, miren. Sí, me quedaron. Sí, me quedaron. Sí, me quedaron. Miren, están bien cómodos. Es lo que te digo. No les piden nada a los originales porque por dentro están bien acolchonaditos. Le vamos a dar comida Yo si me andas echando los ríos Mira wey Un inboxing ¿Cómo son? ¿Los quieres hacer tú? Tarea perro No una toma sérpica Tarea perro wey Siento la cabeza caliente Es normal ¿Es normal? A mi ojo ¿Es normal sentir la cabeza caliente cuando estás echando esto? Si Te van a dar un pedazo de cuelito a veces en un cálculo Le tengo el cargo en la frente wey Pero es normal Si se le caiga Vota que ir a comando estelar Adelante comando estelar Es que es cuando lo vea Parece cuando que venga el poli técnico la cabeza en la mano Parece que no se le caiga Parece marito de chocomil wey Parece que se está cambiando aquí wey Se te queda amarillito No sé si se ve el carácter No pero te queda No wey ¿Qué estaba viendo? Es una colaboración Jordan con Air Force One Tornasol Este Tepito Ah ya vi Te dijiste Si Es lo único wey Así la La plaquita esta Ahí wey Ah hombre ¿Y no tiene una bolsa? Una bolsa ¿Tienes un lugar de bien culero wey? Sí wey Te vayas ¿Qué? Hola No a esto ¿No está bueno wey? La danza ¿Se vio el amor? ¿También? ¿Ven? Ven A ver ¿Al jei? ¿Al jei? ¿Al jei? ¿Al jei? ¿Al jei? ¿Al jei? Jei 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo está el video? ¡Akira! ¡Járele para acá, la tarjeta esa! ¡Vete a la tarjeta! ¡Vente para acá! ¡Ve! ¡Vente! ¡Vente! ¿Déjate? ¡Alexa! ¿Tú crees que la primera la tienes ahí arriba? ¡No! en lo que el jossi le está pintando el pelo al politenis pues ahí como no queriendo la cosa le quitamos los tenis se lo vamos a colgar acá ya dijo que ya explicó que tiene un valor sentimental para él y que no sé qué y que fue su primero jordan copia pero su primero jordan entonces donde era bueno que voy a poner el sol hacer ahora se tornazo van a ser amarillo aquí está bien pero son cables de luz y se le talle en esta esquina que tiene el cable esto es un mega cable si te hago chuchu pinú si ves ahí nos pegamos pasos para que nos pueda bajar ahorita porque si lo dejamos sin tenis imagínate pues sí pero que no sé y y en esto del cable para no tener problemas con la luz con el cable de electricidad como lo hacemos para que dé una vuelta esto pues se consiguió que salgamos y ya no te amigos, ya que ahora los penines ya han congado vamos con este güey, a ver que hay que haber tiempo que el amor o no sé, y me tomo una cámara ¿qué fue quedando? ahí nada, me necesito ¿sabes a quién se aparece? ese es el de Estados Unidos, el John Washington ¿cómo se llama? Donald Trump, el de la Casa Blanca ¿y el de Washington? ¿y el de Washington? ¿el nuevo, el nuevo presidente? ¡no, el Barack Obama! no manches güey, ¿cómo van a ser los mismos? eh güey, está parando la nariz güey yo si no mames güey, no, el bigote no eh no, si ya te manchaste dale te ve chilo güey eh güey, no manches güey saquen unos novos de etiqueta de ellos te va todo juegan, se apaguen, se apaguen, se apaguen apunete necesario, ¿sabido? no, así se aparece el presidente la oreja en el momento que no me va a calar se aparece el presidente no, estoy igual listo ¿te limpio? espérate, espérate, espérate me está riendo, me está riendo el bigote güey ¿y si voy a hacer pano pano? no, entonces ahí no tiene pelo esa es la frente si, 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 se está rotando güey no manches, no te pones delante si el nuevo mira hay un perro, güey ¿es armonzador? si siento ¡y! ya me limpiaste aca! ¿dónde tenias peroxido güey? A ver, la gacha nací para escapar. Oye, las orejas, ¿no es poco? Quédate con cuidado. ¿Dónde está? Ah, ya. Tranquilo. Tranquilo. Oye, este güey no va a hablar de paludas. Ah, yes, yes, yes. Oye, pero no, afuera de escuro, el policía necesita hablar más chile inglés, güey. Yes, yes. Más chile, más chile. Una muestra de policía, una muestra de equipo. ¿Quién está el dingo que nos mira ahí al otro lado? Hi, chicos, I'm going to say hi to everybody to USA. Hi. No te entendí ni verga, no es inglés. ¿Qué dijiste aquí? No te entendí ni verga, no te entendí ni verga. Hola a todos. 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 ¿Tienes que hacer así? Bye bye. Bye bye. Yes, I'm going to say something. Let me tell you something in English. Once upon a time, a little mariposita. La flower en mi jardín. When de repente chile azotó. Ah, hijo, chile, hijo. No, no hay que matarlo siempre, vámonos de la vez. Hey, chile, chile, chile. Hey, ¿cuánto tiempo dura esa madre? Yo si no mando, güey. ¿Qué? Vamos a estar bien para que se agachan. No tomo trapos, güey. Ahí va, güey. ¿Quién se agachó? Yo. Mira. Mira. Mira, se agachó. Mira, güey, la raza le va a empezar a decir que me compren una playera y no sé nada. Yo no voy a saber desde ahorita, les digo. Cuidado, güey. No, y nosotros. ¿Qué dice la gente? Si la gente le comenta ahí, compren una playera con mi tenis. Yo no sé nada. Desde ahorita no le vamos a hacer caso. Así que limpiéseme en los comentarios. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vas a decir que le va a echar el pantalón también? ¿Qué? No, nosotros somos 10 coches, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice Ramón que si así huele normalmente se le está pudriendo el cariño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es una excelente pregunta. Amigos, pues ya quedó todo empijado. Nomás es cuestión de esperar unos minutos ahí para que haga el efecto de... A ver si la gente nos pide que le regalemos otro player. Es lo que le estoy diciendo. Si la gente comenta, yo no sé. De todas maneras no le vamos a hacer caso. ¿Se manchó, güey? Sí, mira. Mira. Ya lo traía así. Ya lo traía así bajo. Vamos a la guarda. 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 ¿Ya no los tenes? ¿Los tenes?.. ¿Los tenes?.. Ay, eran los tenes whoios... A verHH ¿Dónde estás ahí? Eh ¿los tenes? ¿Los tenes güey? No, no. La escat lata fuera lo estás mediendo. Ah ¿ Communications? ¿Dónde están? ¿Dónde, güey? Es que son Jordan, pues. ¿Dónde? ¡Híjole! Es que son Jordan del 23, pues. Son Jordan del 23, brincaron para arriba. A la vega, güey. No, no, no. ¿Cómo se puede? ¡Qué maldito le venía el combo, güey! Se va a bajear, güey. Pero, ¿cómo llegaron ahí, güey? ¿Qué nos aventó, güey? ¿Eh? Por los brincados para arriba, güey. Me va a llamar el pelo, güey. No malte, güey. Ayúdame, soyme aquí, güey. No, 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 no. Ay, ¿cómo me voy a bajar, güey? Pero no entiendo cómo llegó, güey. Eh, güey, también enredado. La cabeza, güey, la acción está bien caliente. ¿Cómo me lo puedo bajar, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? Se va a tirar los pelis, güey. Se va a tirar los pelis, güey. Se va a tirar los pelis, güey. Ay, tú me lo puedo bajar, güey. Hombre, güey. Eh, güey. No, güey. Eh, güey. Eh, güey. A lo mejor bajamos en la tienda y él lo besó para arriba. Mira a ver. ¿Qué andan haciendo? Eh, güey. ¿Cómo voy a bajar los pelis? Si pongo el carro, güey. Sube en tu dulce y sube en el lomo y yo sí. A ver, güey. No, yo tengo. Uy, gente. Tú llegas hasta acá. Agacha un poquito, güey. Digo que ocupamos una pirámide, güey. A ver. Como escondíamos en la escuela. Dale, dale. Mira. Ahí está, mira. Está arriba, está arriba, pero vamos para arriba. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Te voy a echar la moneda que sí hizo. ¿Qué? Alcantillo, güey. Eh, no me echen moneda. Déjame agarre. Va para arriba, va para arriba. No, mira, me agarre. Tira la cabeza blanca. Ey, no. No, no, no. Eh, no, no, no. Me voy para atrás, güey. Eh, para ti, Jadie. Ahí está. Estira la mano, eh, estira la mano. Eh, te falta un poquito, güey. Te falta un poquito, no más, güey. No, te vas a ir por un lado. Agárame. Me brinca. No, Jadie, no brinches, güey. Agárame, agárame. Jadie. 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 Eh, me voy para atrás, güey. La pena es que este va a estas estaciones aquí, el camión ¿No vas a poner el camión para subirme? Pasamos por arriba trabajando, ¿está en un paro? No, hay otros pasajes Ni pedo, espérate, vamos a tener que esperar otro camión Vamos a tener que esperar otro camión entonces Ahí se mira que la raza le va a pedir que me compren tenis No, 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 no Ahorita lo bajamos, ahorita lo bajamos Quiere tenis hoy y todo quiere Oye, este es piliche con ganas De todo te agarra, oye Y ahí estaba la gente, traigan el politenis, traigan el politenis A eso quieren que lo traigamos, mamá Nos va a dejar en la ruina Ah, güey, no, es muy serio No, la neta, siempre le dice Parece de Justin Bieber Justin Bieber mexicano Tiene champú Wow, wow, wow Parece bueno para que... Para que le ayude con el tratamiento ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Amigos, ha llegado el momento de presentarles Una persona que ustedes al momento de verla se van a quedar impactados amigos De verdad, ahorita, de hecho, volteamos nosotros y nos asombramos Y ven En candila, en candila Hay un momento que volteas a ver el sol de lo que brilla el politenis El nuevo politenis Ese no, ahora es el... Es otro Es el poli... Poli güero No, poli, poli canadiense No, no, poli, poli pocho Poli pocho, el poli pocho Así que vámonos ahora sí con unas tomonas épicas del poli pocho en tres Dos ¡Ay, a la verga, uno! Entonces, Poli, tenis, ¿cómo te sientes hoy por ser una persona muy distinta? De verdad, se mira, güey, se mira Me siento, me siento No sé cómo dimos este tono Pero juntos, no sé si... No sé si ayude mucho tu cabello que era más delgado de lo normal O no sé qué influyó O la neta, cien por ciento recomendado Es que ni laura león tiene ese tono No, güey, no, no, neta, neta Este tono está... Mira, vamos a alzar el politenis, güey Oye, está muy bien, pero y los tenis, de acuerdo, los vamos a bajar ¡Oh, qué la, güey! ¡Vamos con tenis! ¡Estamos conviviendo en amor! ¡Todo comienzo, descanso! ¡Ahí tienes unos originales! Sí, pero eso tiene un valor sentimental ¡Miren, despelo, güey, ¿qué más quieres? ¡Eh, no, ya no me imaginas yo bajando ustedes! ¡Ah, pues bajan los hombres! ¡Ah, bien cura la verdad! ¡Mira mi poli! ¿Ya no están los tenis, güey? ¡No mames! ¿Ya no están? ¡Ahí están, güey! ¡Ahí están, están! ¡Ahí el politenis, güey! ¡Qué perro, güey! ¡Ah, te vas para acá, para la luz, para la luz, para acá! ¡Qué buen hombre, güey! ¡Várate para acá, güey! ¡Várate, güey, Poleteni, incandila, güey! ¡No sé si sea porque el pelo te quedó orado! ¡Una incandila tu cráneo, güey! ¡Ah, güey, qué más chiste le miras! Bueno, Poleteni, bajálate ya por los tenis ¡Eh, yo irme a bajar los tenis, neta! ¡Buen, bajamos, güey! ¡Halamos, hablamos acá en otro! ¡Ah, sí, Poleteni, eh! Así es como entras a Cevichurro Show, bienvenido ahora sí, bienvenido al equipo! No, no hay pedo, está bien, no pasa nada, muchas gracias por la oportunidad, ahí no hay pedo Es que yo ahorita me la averijo para bajarlo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita lo bajo! ¡No, con este tubo, güey! Con este tubón, con este tubón, la gente así lo baja de volada, güey ¡Sí, ahorita lo bajo! Poleteni, pues, bienvenido, güey ¡No, muchas gracias, muchas gracias! Ya sé, ya sé que puede hacer, que le hablen los de la luz Que vean que hay un problema, aquí en la cuadra, ya cuando estén aquí, dile que te presten esa cosa que sube para arriba ¡Me subo arriba, va al lugar alto, sí, ahorita lo voy a hablar! Bueno, Poleteni, pues, ahora sí, el Cristian ahí te va a meter a un grupo Una pregunta seria A un grupo que hicimos de Alcohólico Anónimo Cuando mande los saludos, ya puedo decir ¡Ey, carra, yo prego los saludos a su compa, el Poleteni y ese bichurro chavo y quiero mandarle un saludo o no! ¡Eeeeh, este! ¡No! ¡Ven a bajar los tenis, ven a bajar los tenis! ¡Ven a bajar los tenis, ven a bajar los tenis! ¡Ah, güey, si le hubiéramos ayudado, güey! ¡No, no va a batallar, güey! Se mira bien más chingüero el Poleteni, güey Convido el color de los pelos de los dos Su esposa lo está rebeñando así ¡Ah, sí, no hay pedo! ¡Ah, sí, no hay pedo! ¡Mira, subiste en el hombro a tu esposa, güey! ¡Ay, no lo puedo! Se van a mirar bien, van a ser bonita pareja La pelirroja y el rubio El Poleteni ya lo tiene más enredado No, lo va a enredar, no lo va a enredar ella A mí ya ves que la va a tener que ayudar a Cristian, pero lo va a enredar más ¡No! Ahorita que salga la gente y que diga Oiga, ya no tengo internet, ¿por qué fue? ¡Oh, pues aquí están apaleando el cable! ¡Pues tenis que venir a checar por qué! ¡El niño! ¡Ahí tiene Poleteni! ¡Hombre, el Poleteni, güey! ¡Mira, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Mira, ira, ira, ira! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! Y bueno, amigos, pues así queda como que la presentación Bájale, bájale al aire, loco, porque me puedo enfermar, me puede dar catarros Me puede tapar la Nadeep Amigos, pues así fue la presentación del nuevo integrante Esperemos si les haya gustado y haya sido de su agrado Y les haya convencido, pues el equipo que estamos formando ¡Nos falta uno! ¡Nos falta uno! ¡Queda un lugar! ¡Queda un lugar! Y... Si quieres saber quién es el próximo o el último integrante que va a conformar el equipo del crew Pero este ya no va a ser, ya no va a ser youtuber Este ya no No Este ya no Este no, amigo Y mucha gente... Va a ser un... Es un cantante del regional mexicano ¡No! ¡A ver! Pues ese camino que ya lleva... O sea, se necesita disponibilidad de horario Porque ustedes saben cómo son los videos de ese Chirru Show Cómo es el Jali aquí Que de vez en cuando sale una idea O de vez en cuando sale algo y... Improvisado Y pues a lo mejor si agarramos o metíamos al equipo una persona que tuviera como ese tipo de compromisos Pues en vez de hacerle un bien le íbamos a hacer un daño Porque le íbamos a meter en problemas ya sea con su trabajo, con su familia y cosas así pues Entonces por eso que decidimos hacerlo con... Con personas que ya... Que ya saben cómo está el show Y... Y pues ahí se van formando, ahí se van formando No más que el otro integrante Se lo vamos a presentar en el próximo video Así que... Estén pendientes por ahorita No sé qué opinen Ahí dijen en los comentarios Qué les pareció la... La bienvenida al compa Politenis Y qué les pareció el ingreso Al crew El crew El crew El crew Próximamente amigos se llevamos a andar por allá por Chiapas No, estén pendientes porque se vienen cosas buenas Pues si... Los Retos Jorgeis nos contestan Vamos ¿A qué vamos a ir a Chiapas? Son nomás ahí No sé No sé Si estamos ahí Ahí ya Ya contestaron Ya nos dijeron Nos pusieron una manita así y nomás Saludos a los viejos Saludos a los compas de Retos Jorgeis Y son varios canales ¿no? Que tienen ellos Somos cacahuates Y todo ese de madre Somos picagomas Somos semichurros Saludos a todos Toda la empleada allá De los... Allí los compas de Retos Jorgeis A lo mejor próximamente Con mi hijo el Yossi Nos echamos la vuelta para allá Y se va a armar algo perro Yo sé lo que les digo Se va a armar algo perro Entonces por ahorita pues ya Ya el Poli Tenis se quedó bajando sus tenis Con su pelo rubio Ya Ya Todo así Fue todo Ya somos cinco Ya somos cinco Falta uno Falta uno Entonces Ten pendientes Ni sin más que decir Ya dijimos mucha mamada Ja 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 A quien nos pedimos Este es Yossi Yo soy el Chris El Ramochi El Jaisy Y el Poli Pocho Allá se quedó Nos vemos en un próximo video Abre Abre